Yo soy siempre de ti Cuando todo empieza a caer Eres nuestra única salida Vida, vida, vida Gracias por vivir Muchas gracias por estar aquí He empezado a entender contigo La sonrisa de un hermoso en vivo Porque todo a tu lado Puede ser verdad Cuando la tristeza es azul Tú la vuelves colorida Vida, vida, vida Gracias por venir Muchas gracias por estar aquí Ese aire que respiramos Esa diluvia la cabeza El sueño siempre vive en mi lado Vida, vida, vida Eres la esperanza de amar Muchas gracias por estar aquí Vida, vida, vida Aplausos Aplausos El espacio no es más Que subir y subir Y llegar más allá Hay un largo camino Es difícil de andar Pero siempre habrá alguien como a ti En el mismo lugar Volar sin red El mismo lugar El mismo lugar Caminar sin red El mismo lugar Caminar sin red Caminar sin red Cruzando la un bar El espacio no es más Subir y subir Subir y subir Y llegar más allá Este mundo puede ser mejor Cuando mires a tu alrededor Hay un largo camino Hay un largo camino De la libertad Pero vale la pena Descubrir Que se puede llegar Hay un largo camino Es difícil de andar Pero siempre habrá alguien Junto a ti En el mismo lugar Volar sin red Caminar sin red Cruzando la mar El espacio no es más Que subir y subir Y llegar más allá